En términos de la pobreza nos encontramos ante un gran desafío en el centro estadístico. Seguimos las indicaciones de INDEC, nos parece apropiado mostrar las cifras de pobreza, de indigencia y estamos en vías de construir un indicador un poco más multidimensional, en donde la pobreza no sólo se mida por el ingreso, sino también por los niveles educativos, por el acceso a los servicios de salud. Digo, algo que muestre un poco más la multidimensionalidad de la pobreza. Por eso estamos en construcción de un indicador más multidimensional en donde vamos a incluir la perspectiva de género. Con respecto al acceso a la salud, venimos viendo en el último periodo, voy a tomar un año, hacia atrás, o sea, te voy a tomar el tercer trimestre del 2020 con el tercer trimestre del 2021, que es lo que tenemos medido, nosotros podemos ver en algunos sectores algunas fluctuaciones. Esas fluctuaciones del acceso a la cobertura de salud, generalmente la cobertura de salud está acompañada de una condición laboral, generalmente, no en todos los casos, la presencia de una obra social viene acompañada de una condición laboral. Entonces, cuando vemos que los indicadores de desocupación se mueven en alguno de nuestros municercas, acompañado va el movimiento de estas coberturas para las mujeres y para los varones. En términos generales, vemos nosotros que las coberturas son bastante amplias para las mujeres, lo cual nos lleva a hacernos más preguntas todavía, porque cuando uno empieza a mirar la información, surgen más preguntas por cómo es que en el mercado laboral veo la presencia de mujeres en desocupación y en las coberturas de salud las veo, por otro lado, con presencia de cobertura de salud. Entonces, estamos indagando las condiciones familiares ahí, porque hay muchas mujeres que están sin empleo, pero tienen coberturas a través de sus compañeras. Gracias.